Pero es que qué gatito más bonito, me encanta, es que yo de verdad amo a los gatitos, chicos, díganmelo en los comentarios si les gustan a ustedes los gatitos, pero a mí me encanta, miren, yo pudiese tener mil gatitos, la verdad, y como aún no tengo gatitos, pues los pongo aquí en la televisión y los veo cuando yo quiera, ay, qué bonito, uy, que me tocó el timbre, ¿quién es? ¡Abre la puerta, mona! ¡Ay, qué pasa! ¡Ey, Dagar, qué pasa, por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Hola, rojita, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Somos literalmente el mismo color, qué rojita No es cierto, no es cierto, a ver, que la gente en los comentarios diga la verdad, ¿eh? Te imagino... ¡Ah! Yo creo que somos el mismo color porque eres mi alma gemela ¡No, ya, no! ¡Eh, qué te pasa, mona! ¡Eh, ven, entra a casa, qué pasó, dime! ¿Sabes qué? Mejor entro a reventar ese botonazo de like en este momento ¡Oh, sí, es cierto, chicos! No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como eso ¿Cuántos likes, Dagar? Una meta de unos 2.345 likes ¡Ah, ya saben, chicos, 2.345 likes para este video Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es hack No, hacker, no, informática No, 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 va a ser rojo, va a ser rojo ¿Qué te pasa? Rojo, rojo, rojo Y les daremos un corazoncito Pero bueno, ven, entra a casa Entra a casa, ven, dime ¡Sí, Mora! Vení a buscarte urgentemente Ya, pero entra, loco Entra, Dagar ¡Ya! ¡Basta! ¿Qué pasa, Dagar? ¿Qué quieres decirme? Ok, escuchen, escuchen, Mora Necesito antes de no, voy a sentarme en un sillón rojo, ¿ok? Así que por favor Bueno, aquí tienes el sillón rojo ¡Eh, gatitos! A ver, ¿qué quieres decirme? ¿Qué pasa? Ok, un poco te sientes, Mora No puedo hablar solamente con ti Yo, ay, ya, ya estoy sentada A ver, ¿qué me vas a decir? Ay, por fin, Mora, por fin Bueno, te decía El día de hoy Estaba con Nacho jugando y así Y de pronto salió como en su cuenta Decía ¡Hackeado! En día le hackearon su cuenta de Minecraft A Nacho ¿En serio le hackearon la cuenta de Nacho? Sí, sí, sí No, pero dime Lo puedes ver en el cadar de Epic Lo sube mañana No puede ser Ay, ya Sí, no, sí, ¿verdad? Chistoso Así que bueno Así le voy a hacer a Epic todo el tiempo también Bueno Es que es verdad Sí, 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 Dagar Oye Escúchame, escúchame Dicen los rumores del pueblo Ya sabes cómo son de chismosos Todos en el pueblo, ¿no? De que tú eras hacker Bueno, no soy hacker Pero es algo de informática y así Pero ¿para qué necesitas que sepa algo de informática? ¿Para qué me ayudas a recuperar la cuenta de Nacho? Uy, ¿tocamos el timbre? ¿Tocamos el timbre? ¿Se tardaron en tocar el timbre? ¿Son tus amigos hackers o qué? Nooo Vamos a... ¡Eh! ¿Quién es? ¡Eh! ¿Y ese verde? ¿Y tú quién eres? Eh, me llamo Seba ¡Eh! ¡Eh! ¿El nuevo Dagar, verdad? ¡Es un nuevo vecino! ¡No, amiguita pa'l pueblo! ¡Vamos! Espera, espera, te acabo de tocar el timbre Ni siquiera sabemos si no, vecino ¿De qué estás hablando, Dagar? ¡Lo voy a adoptar! ¡Lo voy a adoptar! ¡Ay! Yo creo que va a final sí va a pasar eso Escúchame Este... ¡Sebas, verdad! Sí, sí, sí ¿Sebas? Eh, eh... ¿Eres nuevo por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué te trae por acá? Aquí en mi humilde hogar Es que, eh... Compré una casa por esta zona Y... Justo estaba caminando Pero no veía a nadie Y los vi a ustedes Platicando Y... Quería saber si saben Dónde se encuentra una casa verde ¡Compraste la casa verde del pueblo! ¡Eh, la casa abandonada! ¡La casa abandonada! ¡La casa abandonada! Oye, por cierto, dice que nos vio conversando ¿Cómo nos vio conversando? Necesitamos a... ¡Eh! ¡Los espío por la ventana! ¡Los espío por la ventana! ¡No puede ser! Yo estaba caminando por esta parte Y los vi ahí sentidos ¡Ay, ay, sí te entiendo! Mira, ven, ven, Sebas Te explico Mira, vas... Por aquí a la izquierda Al fondo Hay una casa verde Y esa es tu nueva casa, Sebas En la del fondo de allá Exacto ¿Qué te parece? ¡Dagar, increíble! ¡Niamos a un nuevo vecino! ¡Liércita increíble! Entonces, ¿ustedes son mis vecinos? ¿Viven por esta zona? ¡Sí! Vamos a... Bueno, ya vivimos nosotros hace rato Ya por acá Mira, Dagar vive por ahí Yo vivo por allá Y luego te vamos a presentar A los otros integrantes de este pueblo, Sebas ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias No te preocupes Mira, ve para allá Y ahí está tu casita Y ve a vivir feliz Luego vamos a visitarte Ve a limpiarla, ordenarla Que luego te visitamos, Sebas ¡Adiós, Sebas! Muchas gracias ¡Adiós! ¡Ey, Dagar! Me cayó súper bien ese nuevo ¡Qué encantador! La verdad, qué encantador Muy, muy buen vecino La verdad Ven acá, sube A ver Vamos a ver ¿A dónde me llevas? Aquí, a mi lugar de informática ¿Qué? ¿Qué es este lugar, Mora? El mejor lugar que puedas saber Entonces, dime ¿Y esto? Ey, 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 eso no ¡Esto! Tranquilo Son cosas que yo... Uy ¿Qué pasó? He escuchado un testornado de bebé Sí, sí, sí Lo que pasa, Mora Es de que ya me está hablando Mi suscriptora más fiel ¡Ah! ¿Y eso qué pasó? Sí, sí, sí No te he contado, Mora Es que con esto de Nacho La verdad es que son muchas cosas De mi cabeza A ver, cuéntame ¿Qué pasa? Dime Ay, Mora ¿Sabes que alguien como yo Tan guapo Tan simpático Tan famoso Tan buena onda? Ya sabes No tengo muchos fanáticos Ajá, Dagar ¿Y qué más? Y bueno Todo el mundo tiene que reventar Ya, Dagar Por favor Dime qué sucede Escúchame Escúchame ¿Qué quieres? Escúchame, Mora Entonces Me estoy escuchando, Dagar A diario estoy recibiendo Muchos mensajes De una seguidora Y esa seguidora Es súper fan tuya Sí, sí, sí Tanto así Que dice que fue la primera Suscriptora que tuve en YouTube Eso dice ¡Wow! Increíble Entonces Pero ¿Qué quieres que haga exactamente Con esa información? A ver, no, yo no quiero que hagas nada Te estoy comentando Pero, ¿sabes qué? Sería bueno que me acompañes a Es que la estoy invitando, Mora La estoy invitando a conocer la vida real, Mora Para cumplir su sueño Pero, ¿sabes cómo ubicarla y así? Para, estoy contigo, Mora Para que me digas cómo ubicarla Ok, bueno Mira Llegaste al lugar correcto Aquí lo que voy a hacer es tratar de ubicar dónde vive Enviarle un mensaje y decirle Que venga a verte, Dagar ¡Vamos! Cumpliendo sueños Cumpliendo sueños Bueno, pero para eso me tienes que dar información De la personalidad de ella Dime cómo A ver, a ver ¿Qué color le gusta? A ver, ella dijo que era mujer Ok, para empezar Bueno, para el ritmo de... Mujer, listo ¿Qué más? Ah, me dijo que era chica Ok A ver, papá Chica Listo, mujer Me dijo que era mi primera suscriptora Ok Su primera fan, número uno Su suscriptora Listo, ya está Ok, me dijo que le gustaban mucho los chocolates Le gustaban los chocolates Listo Uno más que ya está a punto Dice que le encanta el café Dice que le encanta el café Le gusta el café Vamos a ver Le damos click y... ¡Oh! ¡La tengo! ¡La encontraste! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! Mira, mira, acá sale la información A ver, acá está, acá está Listo ¿Qué quieres que haga? Le envío... Le digo dónde vives para que vaya a visitarte Y darle esa sorpresa ¡Vamos! ¡Dale una vez! ¡Dale una vez! Ok, listo La información... ¡Uy! La información pasa por aquí Y luego por acá Tenemos los datos de todos Y... ¡Listo! ¡Increíble! Mora Es la mejor, en verdad La mejor hack ¡Ah! Muchas gracias Practiqué mucho con mi informática Para que esto suceda No te decidas Bueno, luego recupero la cuenta de Minecraft De Nacho, ¿ok? ¡Cállate ya! ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Ya te vas o qué? Sí, ya me voy, mora La verdad, eh Ya me voy Ya te vas Ok Aunque si me quieres acompañar A mi casa, ¿sabes? Para conocer a la suscriptura Estaría increíble también No, yo no quiero Bueno, está bien Era mejor que me invites algo de comer Ay, sí, sí No te preocupes, mora La suscriptura ya está llegando Me lo dice por mensaje, ¿sabes? Ah, bueno, está bien Bueno, pero me vas Me vas a invitar una... Un pastelito o algo, ¿no? Mora, mora, mora Un cafecito Un pastelito Un pancito A ver, a ver Un tallerechito Lo que quieras, mora Lo que quieras Pero dame, pues sírveme Ah, es verdad, es verdad Parece que cada vez que nos levantamos acá Nos golpeamos, ¿no? Con el techo Todos somos muy altos La verdad Que si, ¿te gusta el tomate? Eh, un poquito Si es que viene con fideos Sí, sírveme Ok, ok, escucha Ya está llegando la suscriptura Ok, así que ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso debe ser la suscriptura! Oh, sí, sí, sí La suscriptura no se te entiende nada Yo digo ¡Habla más tranquila! ¡Habla más tranquila! Sí, por favor Te lo pido A ver Nos tomamos un selfie A ver Una selfie Una selfie Por favor Sonríe, sonríe Sonríe Vamos ¡Oh, qué bonito! ¡Tengo que tomarle más fotos! Eh, ya son muchas fotos Ya son demasiadas Yo con él Yo con él Yo con él Dame 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 una foto Por favor Sí, sí Está bien Te firmo A ver el brazo A ver tu brazo Te lo firmo Vamos Listo Eh, pero una foto con él Una foto con él A ver Una fotito con Muro también No, no, no No, no Eh, Muro No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Venimos con Nacho ¿Cómo lo grabaste? Sí, ya me Muro 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 Tiene razón Tiene razón Tiene razón No, 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 no ¿Qué? Yo preparo algo, ¿no? ¿Qué? Muro Me está dando miedo La verdad Por chat no era tan intensa Como lo es ahora en persona, eh Yo creo que la sorpresa Al final te la terminaste llevando tú Porque al final No puedo creerlo Sí, ya no sé A ver, ¿quién nos va a entregar? Ay, a ver, chicos Aquí tienen Sus cafés Por favor Oh, de tamaño grande Bis café Vamos Bis café Tómenlos Tómenlos Gracias A ver, tomamos Que delicio Espérate Dagar Dagar Ay, que sueño Dagar ¿Por qué me dormí en tu mesa? El café ¿Dónde está? Suscriptora 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 Dagar La puerta está abierta No, no, no Dagar, Dagar Dime que estás aquí Dagar Dagar no está aquí Y la suscriptora tampoco Chicos No puede ser No puede ser La suscriptora Ha secuestrado a Dagar Chicos Por favor Dejen muchos likes Para saber Si Dagar está sano y salvo Y va a volver Así que suscríbase ¡Suscríbete al canal!